Enrique Santos tiene los boletos para el concierto de Anuel AA en el FTX Arena. Gana los tuyos a las 40 de esta hora en tu 94.9. Cámara 1, stand by. ¡Quiú! Llega el noticiero más imparcial, controversial y lo más importante, con la mayor credibilidad. Presentado por Canary Pintaluga. Visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1. Esto es Chusma News. Good morning, good afternoon, what's the matter? Yo soy Chusma Lady. Bienvenidos a Chusma News. Damas y caballero, Cardi B ha prestado ahora su voz para la canción infantil Baby Shark en Nick Jr. de Nickelodeon. Un tema muy controversial porque sabemos que, bueno, Cardi B fue stripper y habla muchas malas palabras. Y otras gente dicen, pero qué buena influencia puede ser esta mujer para los chamacos. Ella también se ha convertido en madre. Y yo sí creo, Gina, que ha cambiado un poco después de haber dado a luz. Sí, bueno, ya es mamá, ¿sabes? Debe de tener un poquito, pues, de compasión ante los niños. Baby Shark, aparte, es una canción muy popular. Escuchemos parte de Cardi B, Baby Shark. La canción se llama Seaweed Swag, 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 Swag. Got it to the seaweed, Swag, 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 Swag. Swag, Swag. Every fish you can do the seaweed, Swag. Do it how you wanna do it, Sharky B, Swag. La canción se llama Seaweed Swag. Swag, 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 Swag. Seaweed, Seaweed, no. No. Seaweed. ¿Wid no es marihuana? No. No, sí, pero Seaweed es, ¿cómo se llama? Algas, algas marinas. Ay, yo no entiendo. ¿Estás cantando las algas o los tiburones? Te voy a sacar la competencia. No, no, prepárate, la competencia viene. Sí, competencia es competencia. Soy Chuma Lady. Competencia yo no tengo. Son las mejores noticias. Ya está. Clap, clap, clap. Y las algas go clap. Las algas, no las nalgas. Son algas marinas, no nalgas marinas. Bueno, felicidades, Cardi B. Las nalgas mías son marinas porque yo me baño en el mar todos los días. Sí, te vas a bañar en el mar y le vas a hacer competencia porque va a salir uno también que se dice... Baby ballena, ah, ah, ah. Te voy a demandar, Jaron. Te voy a demandar. Te voy a demandar. Amigos. Chuma. Prepárate. Dime, Julio. ¿Y te vas a quedar callada? Terrible. Yo me voy a que... Ya le dije que lo voy a demandar. Ay, Dios. Ah, yo pensaba que tú le ibas a decir algo como y a ti, baby burro. Sí, no sé. Qué bajas. Chuma. Chuma. Chusmanus. Chusmanus no nada. Chusmanus. Música nueva en Chusmanus. Baby burro. Baby burro. Ja, 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 ja. Que falta de respeto, caballeros Chumalini, es cierto Dicen por acá un text message que acaba de entrar Que tú efectivamente vas a la playa todos los días Alguna gente te han visto, pero vas ahí para hacerte despojo Ah, sí, seguro Que falta que le haces Voy con mi novio Mar Anthony, que nos vamos a casar Posiblemente, los detalles ahorita Somos igual apasionados como esta pareja Que tiene un récord Guinness Rompieron su propio récord Porque esta pareja ya tenía el récord Guinness De besarse durante más tiempo Esta pareja decidió romper su propio récord Al besarse 58 horas Y 35 minutos Y rompieron su propio récord ¿Sabes lo que es estar enganchado boca a boca? Ay no 58 horas, Gina dándose lengua No, no me imagino No, para nada Qué comedura de miércoles, Dios mío Gina, ¿cuánto es lo más que tú has durado besándote? Ay no, Chusma Yo estoy como la nueva red celular En estos momentos, ¿sabes cómo está la nueva red celular? ¿Cómo está? 5G O sea, ni besito Credibilidad En medio especializado informó que el cantante urbano Bad Bunny Recaudó 3.1 millones de dólares por cada ciudad Por ciudad Por ciudad Por ciudad 3 millones de dólares ¡Wow! Por encima de Elton John Que había ingresado 2.4 millones de dólares Y también Eric Church Eric Church, no sé lo que canta Ha de ser algo de Enrique Iglesias Porque Church no... No sé Ah, ese no lo conozco Pero nada más sacó el pobre 2 melones Por ciudad Pero Bad Bunny sacó 3 millones Ay casualmente Después de escuchar esta noticia ¿Qué? Ay ¿Qué? Tengo grandes dudas Gina De que este baby que tengo en la barriga Sea de Anuel AA Posiblemente sea de Bad Bunny ¡Chusma, Chusma, Chusma! ¡Chusma, Chusma! Hay una tipa Noticia estúpida del día Noticia estúpida del día Ya lo dijiste Hay una mujer Esta tipa en Nueva York Cobra 30 mil dólares Para buscarte el nombre perfecto para tu baby Ah, mira Pero es mucho dinero eso Sí, ¿qué trabajo es este? Pero tú sabes que es lo que... 30 mil dólares Claramente, obviamente Amara la Negra Que acaba de dar a luz No consultó a esta mujer Ya que le puso a sus hijos ¡Oye! ¿Cómo le puso a los niños, Gina? Su majestad y su... Su alteza Su alteza y su majestad Ay, por tu mother Y ella no consultó con la madre ¿Por qué no habló con su madre primero? Le dijo Mami, ¿qué tú crees de estos nombres? Bueno, tú ni puedes hablar ¡Chusma, Lady! Tú no puedes hablar mucho, ¿eh? Mira el nombre que te pusieron a ti Exacto Y no digas eso Los nombres que escogió son preciosos Felicidades, Amara Su majestad ¿Tú crees que es precioso? Su alteza Despídete ya Estamos tarde Yo creo que si... ¿Qué tú crees ponerle a un baby Tus nalgas? Tus nalgas Las tuyas Ay Que están duras Así que a la niña le voy a poner la dura La dura La dura La más dura de las duras Si ya está la más virada Yo voy a tener la más dura Va a ser la baby mía La baby de Chusma, Lady Si es nace niña Ay, pobre Y si nace varón ¿Qué nombre le pongo? El... Marquito Marquito Se te acabó el tiempo Chusma Lady Vete que ya llegó el Uber Por eso es la mujer noticia Ella es Chusma Lady Hasta aquí El noticiero más imparcial Controversial Y lo más importante Con la mayor credibilidad Presentado por Caner y Pintaluga Visita bufete.com O llama al 888-BUFETE-1 Esto fue Chusma News Afina ese oído Porque tienes que traducir lo que dice Anuel AA Para ganar tus entradas a su concierto Hasta la muerte Llama ahora Y gana con Enrique Santos En Traduce a Anuel 844-Yes, Enrique La llamada número 4 Tiene la oportunidad de participar Y ganarse estos boletos 844-Yes, Enrique A ver, ¿quién tenemos por acá? La llamada número 4 es... Cristian, Cristian Cristian Buenos días, Cristian Hola, hola ¿Qué pasa, brother? ¡Feliz viernes, chiquito! ¡Eso! Viernes, chiquito ¡Feliz viernes, chiquito, papi! ¿Quieres ir a ver a Anuel Dolea, bro? ¡Obvio que sí! Vamos para allá Esto es Traduce a Anuel Me tienes que decir ¿Qué es lo que dice Anuel aquí? Pero me lo tienes que traducir al inglés ¿Ok? Vamos a ver Escucha lo que dice Anuel Tentica música Yo era el número uno Yo siento que yo fui el número uno Desde el punto que salí Un año y medio ¡Uy! ¿Qué fue lo que dijo él? Pero tradúcelo Tradúcelo al inglés ¡Oh! Ok, al inglés Yo, yo Just the number one And then nobody's two ¡Eso! Yo sí lo entendí Yo sí lo entendí, Cristian Lo quedó claro Yo entendí exactamente Lo que dijo Cristian ¡Felicidades, brother! ¡Vas a ver, Anuel Doblea! Las leyendas nunca mueren Two Tour En el FTX Arena Con tu 94-9 ¡Felicidades, bro! ¡Woohoo! 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 Está activo, está activo, está activo Buenos días Son las 6 con 46 minutos La mezcla de fuego Con DJ Xtreme Para aquellos que están manejando En Broward County Específicamente Davy Xtreme Hay un serio accidente Envolucrando un Florida Highway Patrol A state trooper No sé la condición del trooper Pero ¿Dónde está afectando El tráfico a esta hora de la mañana? That's I-95, Enrique Y 595 Harold, I-95 Y 595 ¿Dónde sabemos qué dirección Para evitar o dónde Esto va a pasar exactamente? Es que aunque no importa El lado que sea del I-95 Del lado que está el accidente Y el otro lado Está comiendo gofio Mirando para otro lado So there's traffic everywhere En esa intersección area En busca de una alternativa Si tienes que pasar Por esa intersección Ahí en Fort Lauderdale I-95 Y el 595 Northbound Interchange ¿Es las lamas de norte? Sí Ok, pero Está afectando toda esa área Trata de evitarlo Es un serio accidente Envolucrando un trooper Del Florida Highway Patrol ¿Tiene alguna información De la condición del trooper? No ya ¿No se sabe nada? De cómo está la condición del trooper Esperemos que esté bien Y que todas las personas Envolucradas en ese accidente Estén bien I-95, 595 All that area Seriamente afectada Por este serio accidente A esta hora de la mañana Escuchas Tu 94.9 Yo Extreme Me encanta esta mezcla Y tú que escuchas Que nada te baja el ánimo Mucho menos un ticket Aquí estoy yo Para ayudarte Alex Hanna El abogado Que tú necesitas Miami Llámame a mí Tu 94.9 Número uno Para Hits de hoy Jueves Santo Vamos a conectar Con Fernando Girón Telemundo 51 Viste Con el Spanglish También le metemos Fernando Óyeme Hay nuevos detalles Acerca de esta Trágica muerte De estos niños En la pequeña Haití Esto me revuelve el estómago No puedo No puedo creer Los detalles Que están saliendo De estos Fernando Enrique Es insólito pensar Y seguramente Tu audiencia Está de acuerdo Con nosotros Que como una madre Puede acabar Con la vida De sus propios hijos Esto es increíble Nos duele muchísimo Tenemos que reportarlo Pero somos también seres humanos Que tenemos lamentablemente Que informar Sobre esta madre Arrestada Ya está arrestada De hecho También acusada Con dos cargos De homicidio En primer grado El padre Ha hablado Nos habló A Telemundo 51 Y aparentemente La señora Tiene problemas mentales Y también Enrique Buscan activamente Un hombre Que presuntamente Es el responsable De balear A una mujer Y a un adolescente A las afueras De su casa En North Lauderdale Y según testigos Y familiares Que estaban allí Se trata de una madre Y de su hija Y el presunto agresor Pudiera ser el padre Dos noticias terribles Horrible Y muy violentas También Pero dentro De tantas cosas violentas Que están pasando Hay buenas noticias También Porque ayer En Nueva York Arrestaron Frank James Es el hombre De 62 años Que ha sido detenido Por la tarde Ayer en Manhattan Después del tiroteo En el subway Efectivamente Hirió Aproximadamente Una veintena De personas Dentro del vagón De tren En Brooklyn Y además Se dice Que el mismo hombre Había llamado A las autoridades Así como otras personas Que lo vieron Para entregarse Y bueno Vamos a ponerle Un poquito de color A la cosa Enrique Porque A ti te encanta Esta agrupación CNCO Hoy Nos hagan En acceso Total De su regreso A los escenarios Y de su más reciente Tema Que le encanta A Chuma Lady La equivocada Chuma Está equivocadísima Yo nunca me equivoco Yo soy la más acertada Aquí No se vayan a confundir Yo soy Chuma Lady Sí, sí Con ella no se puede meter nadie Fernando Óyeme Yo soy el padrino Yo soy el padrino Radial De CNCO Yo fui el primero En tocar la música De ellos Muy orgulloso De ellos Cómo han crecido Increíble Desde aquel programa La banda Que por cierto Ricky Martin También los apadrinó Y bueno Están grandes Y están grandes No solo en eso Sino en el talento Que tienen Increíble Definitivamente Van a seguir siendo exitosos No importa lo que hagan No te lo pierdas Hoy a las 11 y 30 En acceso total En Telemundo 51 Y luego me das el secreto De la eterna juventud Por favor Anótalo por allí Se lo robé a Chuma Lady Gracias por decírmelo Enrique Pero ustedes saben Que Richard de CNCO También fue novio mío Oye pero hay alguien Que no ha sido novio tuyo Chuma Lady Es increíble Cantidad de novio Que se gasta Chuma Lady Fernando y Enrique No han sido novios Bye Enrique Bye Enrique Bye Fernando Hasta luego mi hermano Cuídate bye Tu 94.9 Recuerda que a las 7 con 40 minutos Llega el billetazo Regalándote mucho money Enrique Santos Hay muchas razones Para escuchar A Enrique Santos ¿Cuál es la tuya? Oh excelente Me encanta Escucho el programa Usted siempre me río Me encantan los consultos Muy buen programa Que escucho a diario Enrique San Damn you Pidiendo que otras Se pueden dar Yo Miami I'm 305 Alexana Aquí para recibirle Miami Jaya Lía Dorao Kendo La Zagüesera Miami Beach Alexana Tickets DUI Caso criminal Alexana Miami Llamame a mí Hola soy Nati Natasha Y estás con Enrique Santos Música Y entretenimiento Damn you Sobre el cannabis Pendiente a las 8 y 40 Para tu oportunidad De ganar Mucho dinero Con el billetazo Con Enrique Santos Y ahora En el show De Enrique Santos Llega Que pega El whack-ass chisme Con Gina Ulmos Ataca Gina Ay que despeinada ando Dios mío me acabo de dar cuenta Me emocioné bailando En los comerciales Esperen ¿Quién es de aquí Fanático de Romeo Santos? Las fanáticas de Romeo Santos Por supuesto Todo el mundo ¿Quién no? Pues estará en la pantalla grande Oh sí Así lo veremos Bueno En realidad Déjenles digo bien como es Es productor de cine De ahora en adelante Va a empezar su carrera Como productor cinematográfico La película se llama Never Look Back Bajo su productora Que se llama Chimbi Films Es un nombre dominicano ¿Qué quiere decir eso Chimbi? Eso es un nombre creado Yo no creo que es un nombre Que tenga significado ninguno Bueno Su productora Así se llama Va a también Formar parte de Amazon Prime Y la compañía de Eugenio Derbez Así que asesorado Está por todos los Por todas las esquinas Las tiene cubiertas La producción de esta película Que les digo que se va a llamar Never Look Back Tiene un costo de 40 millones de dólares O sea que no es cualquier cosa Enrique Vamos a ver cómo queda Esta película de Chimbi Productions Presenta Romeo Santos Solo como productor No va a actuar Oye Algunos países Chimbi significa Si no me equivoco Como que jefe Like you know The big boss O puede ser like you know Jefe films Como que Romeo ahora va a ser el jefe De la de las películas No sé Exacto De Chimbi Del rey de la bachata Imagínense Todas seguimos pues Emocionadas ¿Verdad? Y un poquito Celosas De todas las cosas Lindas que le pasan A Jennifer López Bueno más o menos Más o menos porque Como Envidia de la buena Se le puede decir Claro Es el sexto anillo Que recibe Jennifer López Esta vez Por segunda vez De Ben Affleck Pero ya supimos Enrique Como le dieron el anillo Ella estaba Desnuda Encueradita Como Dios La trajo al mundo Ella lo confesó En un video Que dijo Lo que estaba haciendo Cuando Ben Llegó Se hincó Y le dio el anillo Escuchemos O sea Que él Ahora Déjenles Digo algo Este anillo No es cualquier cosa Dicen los expertos Y yo el otro día Equivocadamente Dije que era una esmeralda Que pueden ser Muy muy caras No Es un diamante Verde Y dice Jennifer Que el verde Es su color de la suerte Que le ha traído Que cada vez que se viste De verde Le da suerte Ya veremos Dicen Que podría costar Entre 5 y 7 millones De dólares Ese anillo Óyeme Que ahí se quede Porque si tiene otra pareja El hombre tiene que superar Esos 7 millones Y wow ¿Se imaginan el tamaño De esa roca? El anillo habla y todo Buen día Buen día Tú lo miras Y dices Buenos días Buenos días ¿Cómo estás? Y te dice Buen día Buen día Exacto Es de rasteabuele también Oye Lo que a nadie le gustó Fueron las fotos De Anuel Tatuándose Ya no le queda Más lugar para tatuarse Parece la última hoja ¿Te acuerdas de los cuadernos De la escuela? Que en la última hoja Del cuaderno Siempre rayábamos Así parece el pecho De Anuel Tanto así Que Instagram Lo pone como material Sensitivo Como material Oculto Cuando él puso esa foto De su pecho Instagram lo censuró Oh my ¿Por qué lo censuraron? Si no hay nada Porque hay un pezón Yo creo que sí Alguien lo puso Como obsceno Vaya usted a saber Pero si suben Y entran A ver el video A nuestro YouTube Y a nuestro canal De Enrique Santos Se va a dar cuenta De lo que estamos hablando Ya no le queda espacio En las pompas Y a ese pecho de Anuel Cuando yo lo veo Cuando manejo Miami Pongo el Waze Se me parece el traffic Ahí en el palmeto Exactamente Esto fue el Wack-Ass Chisme Síganme en Instagram Arroba Gina Ulmos Esto fue El Wack-Ass Chisme Con Gina Ulmos El billetazo El billetazo con Enrique Santos El billetazo con Enrique Santos That's right baby Es el billetazo Y jugamos todos los días A las 7 con 48 40 minutos Buen día Buen día La llamada 4 Tiene la oportunidad De participar Tiene 5 segundos Para mencionarme 3 cosas De la categoría De la hora Fer Vamos a conocer La llamada número 4 Esta mañana ¿Quién tenemos? Acá tenemos Estefanía de Hollywood Está casada Pero dice que si gana El billete Me va a llevar a comer Locura Locura No kidding Estefanía Buen día Hola buenos días Chicos Buen día Estefanía Te puedes ganar Ahora mismo 250 dólares Y en 5 segundos Me puedes decir El nombre de 3 ex novios De Jennifer Lopez Go Buen día Y yo ni lo sabe Buen día Buen día Mark Anthony Ajá Dale dale A Rod Ajá Buen día Buen día Y Ben Affleck También fue su ex novio Bueno si Ok Ok Felicidades Estefanía Así de fácil Y divertido Te acabas de ganar 250 dólares Gracias a ti Por escuchar I love it Aguanta la línea Besitos Comemos caro Langosta Y viste Aguanta un momentico Gracias DJ Xtreme Con la mezcla Fuego Que no tienes Macho Tacones rojos The remix Sebastián Yatra John Legend Right now I love it I love it Tú 94.9 Smile on my face Escuchas A DJ Xtreme Mezclando En tú 94.9 Y si necesitas Un abogado Llámame a mí Alexiana El abogado Que tú necesitas 305-883-7272 Miami Llámame a mí Tú 94.9 Número 1 Para Hitch de hoy Jueves Santo Vamos a conectar Con Fernando Girón Telemundo 51 Viste Con el Spanglish También le metemos Fernando Óyeme Hay nuevos detalles Acerca de esta Trágica muerte De estos niños En la pequeña Haití Esto me revuelve El estómago No puedo No puedo creer Los detalles Que están saliendo De esto Fernando Enrique Es insólito pensar Y seguramente Tu audiencia Está de acuerdo Con nosotros Que como una madre Puede acabar Con la vida De sus propios hijos Es increíble Nos duele muchísimo Tenemos que reportarlo Pero somos también Seres humanos Que pues tenemos Lamentablemente Que informar Sobre esta madre Arrestada Ya está arrestada De hecho También acusada Con dos cargos De homicidio En primer grado El padre Ha hablado Nos habló A Telemundo 51 Y aparentemente La señora Tiene problemas mentales Y también Enrique Buscan activamente Un hombre Que presuntamente Es el responsable De balear A una mujer Y a un adolescente A las afueras De su casa En North Lauderdale Y según testigos Y familiares Que estaban allí Se trata de una madre Y de su hija Y el presunto agresor Pudiera ser el padre Dos noticias terribles Horrible Y muy violentas También Pero dentro De tantas cosas violentas Que están pasando Hay buenas noticias También Porque ayer En Nueva York Arrestaron Frank James Es el hombre De 62 años Que ha sido detenido Por la tarde Ayer en Manhattan Después del tiroteo En el subway En el subway Efectivamente La equivocada Van a seguir Van a seguir siendo exitoso No importa lo que hagan No te lo pierdas Hoy a las 11 y 30 En acceso total En Telemundo 51 Luego me das el secreto Y luego me das el secreto de la externa juventud Por favor Anótalo por allí Se lo robé a Chumaleiri Gracias por decírmelo Enrique Pero ustedes saben que Richard de CNCO También fue novio mío Oye pero hay alguien que no ha sido novio tuyo Chumaleiri Es increíble Cantidad de novio Que se gasta Chumaleiri Fernando y Enrique No han sido novios Bye Enrique Bye Enrique Hasta luego mi hermano Cuídate bye Tu 94.9 A las 9 con 40 minutos Te regalo tus boletos Para ver a Noel AA Buena suerte Enrique Santos Hay muchas razones Para escuchar A Enrique Santos ¿Cuál es la tuya? Yo tengo un riquecito Para escucharte Todas las mañanas I swear to God Todas las mañanas Me levanto Con el show De Enrique Santos Lo amo Enrique Santos Tienes 9FM.com Enrique Santos Tiene los boletos Para el concierto De Anuel AA En el FTX Arena Gana los tuyos A las y 40 de esta hora En tu 94.9 Dime por qué Le tiras piedras a la luna Vamos a lo otro De mi amor Terminé Vamos a lo otro All right Let's go with sports Carla What's happening? En el fútbol El Seattle Sounders Ha sellado su clasificación A la final De la liga de campeones De la CONCACAF Empató ayer Uno a uno Ante el New York City FC Ahora se verán En la final Contra Pumas de México El partido de ida Será el 26 de abril En México Al de vuelta En Seattle En Seattle El 5 de mayo Cardiacos Los resultados De la NBA Los Pelicanos De New Orleans Vencieron 103 a 113 A los Spurs De San Antonio Ahora los Pelicanos Se van a ir Contra Clippers Para ver cuál De estos dos equipos Será el rival De los Soles De Phoenix En la primera ronda De los playoffs Del oeste Los Hawks De Atlanta Blastaron anoche 103 a 132 A los Hornets Y siguen con chance De playoffs Van a viajar A Cleveland Para enfrentar A los Cavaliers El viernes El ganador De ese juego Se va a quedar Con el octavo lugar En la clasificación En el este Y va a enfrentar Al número uno De esa conferencia Que es el hit De Miami En la ronda inicial De los playoffs Gracias Carla La puedes seguir En Instagram Carla Laire Afina ese oído Porque tienes que traducir Lo que dice Anuel AA Para ganar Tus entradas A su concierto Llama ahora Y gana Con Enrique Santos Traduce a Anuel 844 Yes Enrique Buscando ahora mismo La llamada número 4 Que tiene la oportunidad De ganarse dos boletos Para ver a Anuel AA Las leyendas Nunca mueren Tu tour En el FTX Arena Con tu 949 844 Yes Enrique A ver a quien tenemos Por acá Tenemos a Carla Carla De North Miami Beach Carla Buen día Buen día Buen día Carla Buen día ¿Estás lista para Buen día Para interpretar a Anuel Está lista A ver Lo vas a escuchar En español Entonces me hace falta Que me diga Traduce lo que él dice Pero al inglés Buen día Suerte Carla Vamos a ver Vamos a ver Traduce a Anuel Yo era el número uno Y yo siento que yo fui el número uno Desde el punto que salí Un año y medio Carla ¿Qué te dice Anuel AA? Ok He said He's number one And he's number one Since he came out With the music industry Boom Boom Feliciano Así de fácil Y divertido Carla Te acabas de ganar los boletos Para ver a Anuel AA Thank you so much Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you And I want you to have a Buen día Buen día Buen día Buen día Buen día Gracias Buen día Gracias a ti Mañana viernes De nuevo te vuelvo a regalar boletos Para ver a Anuel AA A las 9 con 40 minutos Right now En la mezcla fuego On a beautiful Thursday morning Extreme ¿Qué no tiene papi? Yes sir Para que se lo dediquen a A los exes Right now Un poquito de Anuel AA Junta a Karol G Esto se llama secreto Ay 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 Callo, practico un vuelo Para entretenimiento y hits en las mañanas Enrique Sando